Hola amigos de Gol México, el mexicano Pachuca goleó 5-0 este miércoles a Herediano de visita en Costa Rica, en la ida de cuartos de final de la Copa Campeones de la CONCACAF, con un triplete de Salomón Rondón. El veterano delantero venezolano anotó en el minuto 3, de nuevo lo hizo en el minuto 16 y se llevó el balón con el tercero al minuto 68. Alexis Domínguez marcó entre medias para Pachuca en el minuto 55. Alan Bautista liquidó con el quinto en los 90. Apenas pitó el árbitro el inicio del partido, en el minuto 3 una combinación rápida de pases de Pachuca por el centro llegó a los pies de Rondón. El venezolano no lo pensó, se giró y disparó con derecha fuerte y cruzado. Inapelable para el arquero del Herediano, que pese a la estirada no alcanzó el balón, que llegó al fondo del área. A continuación, escuchemos el 3 Doritos después. Pachuca, por otro lado, viene con una racha negativa, ya que suma dos derrotas en tres partidos, con la diferencia de una victoria, la cual fue luego de vencer 6-0 al Philadelphia Union en la Conca Champions. En su paso por la Conca Champions, Herediano viene de eliminar al Toluca y al Robin Hood, ganando como local en ambas ocasiones. Aparte, venimos de buena racha, esto comparados contra el Pachuca, que no es gran equipo, ¿no? Donde, haciendo un análisis rápido, podemos afirmar, y esto con mucho respeto, hacia los mexicanos, pues que Herediano va a ganar 1-0, así humildemente, ya que Pachuca no es un gran equipo, creo que está octavo en su tabla. Bueno, cambiando de tema, el Zapriza juega con el Celedón el día de hoy. Cualquier intento, cualquier detención del Herediano, de Benítez Alfredo, de Benítez presidente, trató de buscar algún alternativo para descontar en el partido, se ha metido en el congelador. ¡Qué golazo, Marca Domínguez! Apenas un par de minutos en el terreno de juego. Pero es que también hay mucha libertad, demasiada libertad. No puede ser que en el saque de esquina, producido por el sector de la izquierda, que dejó de ser que en el Cuarteto de la Surano. No, no, eso es una quebradita, ¿verdad? Esto es una quebradita, es un baile. ¡Qué fácil! ¡Paro va en el balón libre de Pachuca! Por el ser izquierdo, en el ataque del equipo del Pachuca, comienza a escalar posiciones. El jugador que ingresó en esa etapa de comprometo entre Domínguez e Iglesias, pero bueno, una fiesta. Carnaval para ese costado a la izquierda. Se cobraron en banda por completo a la saga de Herediano. Ingresaron en área, sacan uno, dos, tres, hacia afuera, toque para Salabón, no hay forma de acotar, los centros de Verde de Herediano, pero no quiere otras condiciones. Y Rondón va a otro modelo. Absolutamente a otro modelo. Toma el balón de Pachuca y simplemente empujan el fondo para marcar el 4 a 0. 4 a 0. Marcador de disgusto. Y con esto los estamos, señor González, pues simplemente excursiona Pachuca la próxima semana porque no que no hay nada que hacer. Está completamente liquidado esto en favor del cuadro. El equipo de la Bella y dos, le ganan 4 por cero al herediano en el marcador. En el marcador. En Mauro, aquí en el estadio. Bueno amigos, hasta aquí este video. Por favor, no se olviden de comentar y nos vemos en la próxima.